En un paraje muy especial, allá en la sierra, se encuentra Cerro Alto, un municipio que hace pocos años estaba cubierto por hermosos y frescos bosques, abundantes nacimientos de agua cristalina. En la actualidad, gran parte de estos se han convertido en amplias pasturas y cafetales. Esta es una de las muchas historias de los productores de este aún pintoresco lugar. Doña Elvia, ¿a qué se dedica usted? Ingeniero, nosotros desde siempre hemos cultivado café, utilizando químicos para la producción. Los últimos años he invertido mucho dinero en la compra de químicos y con lo de la arroya, los costos han sido más grandes y poca la cosecha. Efectivamente, cuesta producir en estos tiempos y por eso es importante planificar actividades para que usted vea los cambios en la parcela, reduciendo costos y protegiendo la naturaleza. Don Manuel, ¿usted qué me puede comentar? Yo toda mi vida he vivido del cultivo del café, pero antes no le pegaban muchas enfermedades, ni andábamos echando tantos venenos. Solo abono y con eso tenía la finca. Mire, don Manuel, el café es un cultivo que necesita cuidados especiales, además de realizar buenas prácticas para mejorar la cosecha. ¿Cómo cuál es, ingeniero? Bueno, está comprobado que el uso de productos orgánicos y biológicos previenen enfermedades y nos ayudan a producir mejor. Es interesante lo que dice el ingeniero, porque yo nunca he aplicado productos para prevenir enfermedades, solo fertilizante químico. Fíjese que nosotros, aquí en mi comunidad, organizamos un grupo de mujeres y estamos tratando de producir usando estos productos orgánicos. El año pasado, iniciamos la producción de lombricompost y usamos el líquido que sale de la bonera en una parte de la plantilla de café. Lo increíble es que después de ocho meses, la finca floreció, por lo que es importante tomar en cuenta lo que dice el ingeniero. Yo nunca he utilizado de esos productos y me gustaría mucho aprender. ¿Me podría explicar algo de eso? Así es, don Manuel. Vamos a aprovechar para que aprenda y pueda probarlos en sus cultivos. Por otro lado, doña Elvia y don Manuel, ¿dónde consiguen los alimentos para su familia? Bueno, ingeniero, nosotros todo el tiempo hemos comprado hortalizas, maíz y a veces hasta los frijolitos. Sí, aquí la mayoría de la gente compra todo porque solo produce café. Y ahorita que mucha gente perdió las fincas por la arroya, ¿cómo hacen? Bueno, mucha gente ha tenido problemas. Por eso nos hemos organizado para producir hortalizas y consumirlas y venderlas aquí en la comunidad. A ver, ¿y qué están produciendo? En el grupo de mujeres estamos cultivando chiles, tomates, cejotes y ahora también tenemos frutales. En mi caso, ingeniero, por la pérdida en el café, estoy iniciando unas siembritas en el solar de mi casa, con algunas hortalizas como el repollo, el cilantro, los rabanitos y otras cosas. Eso es excelente. Lo importante es producir con abonos orgánicos para no contaminar y para gastar menos dinero. En nuestro grupo, el abono orgánico lo usamos para las hortalizas y los frutales y son excelentes. Doña Elvia, ¿y con qué hacen las aboneras? Hacemos lombricompost con la pulpa del café. Excelente, están haciendo buen trabajo, los felicito. Gracias, ingeniero. Como estamos participando en capacitaciones de estos temas, le puedo decir que estamos produciendo alimentos sin químicos para comer diferente y sano. Así como Doña Elvia y Don Manuel, otros productores están cambiando la forma de producir sus alimentos y están cuidando el medio ambiente. Lo tuyo siempre será mejor, cosecha tus alimentos. Este es un mensaje de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y el Presanca 2.